Pactado a 6 Primer round Suena la campana Empiezan las emociones de Negro, Acevedo Blanco, Rojo, Azul, Correa Es el regreso del campeón sudamericano Después de la derrota ante De León Porque Charito sigue siendo el campeón sudamericano A pesar de perder la corona Exactamente Pasó de largo ese cinturón En José Hugo Acevedo Ahora un campeón sudamericano Combatiendo con un oponente de 9 victorias Y 19 derrotas Suena raro Llegaba con el cruzado de izquierda Acevedo mete la derecha boleada Quiere responder también Correa Pero llega siempre mejor Acevedo Más firme, más fuerte Más contundente Ensayando la cintura Correa Sí, incluso aquella noche Era el favorito Acevedo Antes de León Algunos aventuraban ¿Por qué no contralemos Cuando se mantenían invictos Cuando se mantenían invictos Entre los ligeros? Y el futuro de Coggi Tiró todo por la borda Va Acevedo Llega mejor Quiere Correa Con la izquierda tibia Correa viene de esa buena victoria Ante Caro Bueno, esa la ha habilitado Justamente a realizar esta pelea Ni más ni menos Se la juega con la derecha cruzada Violenta Acevedo Llegando abajo ahora Da la impresión de tener otra potencia Acevedo Está rebotando en el ring Correa Flameando de un lado a otro Hoy también forma parte de esta cartelera Fernando Bataglia También con un récord Ampliamente negativo Trece victorias y cuarenta derrotas Buen gancho abajo de Acevedo Quiere plantarse Correa Pero no parece contar con Sobre todo el fuego Para un cara a cara Es la segunda En esta temporada 2021 Para José Hugo Acevedo En tanto Miguel Ángel Correa Ya hizo cinco en esta temporada Mire si ha tenido trabajo el San Pedrino Ya ve Acevedo Si uno de los más activos Considerando que esta es la sexta El primero es José Rosa Pero Correa está por allí Nunca como favorito Correa Buena derecha arriba de Acevedo Retrocede Correa Que se quiere revelar con la izquierda Estamos entrando los últimos 15 segundos Queriendo pisar firme de nuevo Acevedo Tras el revés ante De León Cada vez que se afirma Genera mucho más El excampeón argentino Buena derecha de Acevedo Para cerrar la primera vuelta Llegó el impacto Segundo round Atención que De entrada nos va con el gancho Acevedo Soltando la derecha Parece que quiere terminar rápido Acevedo Quiere volver al triunfo Lo antes posible En 2018 Empató en seis vueltas Con Reuquen Arce Acevedo Y en 2019 Consiguió una victoria de valor Por knockout técnico Nueve vueltas Ante Javier Clavero Atención que metió linda derecha arriba Acevedo Correa hace lo que puede Y Acevedo parece hacer lo que quiere Llegando a la zona Atención que cruza a la izquierda Correa Y al suelo Acevedo Sorprendiendo a propios y extraños El de San Pedro Atención que no está bien Acevedo Está esperando hasta el último segundo Cuidado porque el andar es titudiante de Acevedo Le da el paso a Sánchez Sobre el filo dubitativo Atención que está el batacazo en la mano de Correa Que va con la derecha boleada Quiere con la izquierda Es el momento del San Pedro Al suelo Acevedo Cuando el árbitro Víctor Sánchez Entiende que el combate Debe terminar A un técnico En el segundo salto Para Miguel Ángel Correa El de San Pedro El del 33 El que vino a perder Ganó Y consiguió su segunda victoria en fila Terrible batacazo Bien amigos De boxeo de primera Tengo el tiempo de combate Al minuto 6 segundos De ram número 2 Ganador Por knockout técnico Del barrio de Tosquera Saides Miguel Ángel Correa Inolvidable Indeleble Y espectacular El triunfo de Miguel Ángel Correa El de San Pedro Señores Tomen asiento Cegos de primera Jajaja